La semana pasada dejamos abierta la invitación para que pues pudieran venir diputados de diferentes partidos políticos, de diferentes fracciones, verdad, o de diferentes, como se llama, partidos, para que pudieran venir con nosotros a Mañanazo y hacer una entrevista no política. Eso es lo importante, es una entrevista no política. Una entrevista vacilona, verdad. Una entrevista para conocer. Es que somos el Mañanazo y saben que en el Mañanazo se rompen las reglas, en el Mañanazo sucede todo, en el Mañanazo está lo prohibido, verdad. Entonces dijimos que vengan acá los diputados porque todos estamos acostumbrados a la burocracia, a la burocracia, a la diplomacia. No, diputados. No, aquí no vamos a hablar nada de eso. No, venimos a chavacanear. No, es un chavacaneo legislativo. Legislativo. Ah, no creamos que. Bueno, ayer tuvimos a Guillermo Gallegos y pues este día tenemos con nosotros y le damos la bienvenida a la diputada Dania González del partido Nuevas Ideas. Eso. Diputada, bienvenida. Aplaus 101.3. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿De frío? ¿Qué tal con estas bajas temperaturas? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y también un saludo a toda la audiencia de este programa El Mañanazo. Acá estamos, la verdad sí, hemos amanecido con bastante viento, un poco de frito, pero aquí estamos ya listos. Bueno, aquí estamos, mira, y ya listos porque venimos, la gente está prendida. Desde que dijimos quién iba a venir, la gente empezó a hacer sus preguntas, vea. Hay varias preguntas. Tiene su panaticada. Sí, 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 cómo no. Pero antes, diputada, va por la casilla. Casi a ocho, ¿verdad? Así es. Casi a ocho por San Salvador. Partido Nuevas Ideas. Así es. Ok. Diputada, ¿cuántos años tiene? Bueno, tengo veintinueve, soy la diputada más joven que ha tenido la historia de nuestro país. Iniciamos a los veintiséis años ya en la primera legislatura. ¿Eso le iba a decir? Usted llegó a los veintiséis años a la asamblea, imagínate. O sea, ¿y la edad que yo tengo? Ajá, imagínate. Ajá, imagínate. Ajá, imagínate. Fue difícil, diputada, porque por lo general antes se tenía aquel concepto que, ¿cómo se llama? De que en la asamblea llegaban diputados ya viejitos. Ya viejitos. Ya viejitos, maitrones, bigotones. Ajá, cabal. Y usted llega tan joven, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad fue un reto que asumimos con mucha responsabilidad. Agradecemos a la población también quien nos dio esa confianza en la juventud, pues porque la mayoría de los diputados de Nuevas Ideas, sobre todo, son bastante jóvenes. El promedio ronda entre los 40, 45 y en mi caso, pues al ser la más joven, también teníamos que dejar como un buen paso en la asamblea legislativa, un buen legado, que no únicamente por el hecho de ser joven que uno no pueda hacer bien su trabajo. Y es más, hemos demostrado, ya que no vamos a hablar aquí como de leyes, pero hemos demostrado dejar un buen legado, hacer las cosas tal cual lo demanda la Constitución en una responsabilidad, un cargo del primer órgano del Estado. Yo antes de la política me dedicaba a una organización de la sociedad civil. ¿Qué estudió usted, diputada? Licenciatura en Relaciones Internacionales y ahorita, pues ya en diciembre culminé dos maestrías, una en Finanza y Mercados Financieros y otra en Comunicación y Marketing Político. ¿Cuál es el productor? ¡No, no, no, no! Bueno, pregunta. Daniel no sabe, pero yo a ella la conocí hace unos años y la conocí antes de la política. Andaba en modo chaviza todavía en un canal de televisión y Cabal empezó a contar que estaba en esa organización y Cabal, que era estudiante de... Bueno, no, ya era graduada, creo, de Relaciones, pero no sabía de la maestría. No, eso fue hace poco. En estos años ha pasado, ¿verdad? Imagínate, o sea, el trabajo legislativo es a la par de las maestrías. Sí, más que todo para prepararme aún más de las responsabilidades. Creo que la población se merece un trabajo de esa calidad, aportar. De hecho, pues, me nombraron como presidenta de la Comisión Financiera, por eso, pues, decidí estar a la vanguardia de todos esos conocimientos también en finanzas y mercados financieros para apostarle lo mejor a nuestro país. Ahora, se hace... Se tiene aquel mito, Meus, de que los que estudiamos carreras económicas somos tacaños. Es tacaño. Sí, porque yo soy rata, yo soy tacaño. Yo también, yo también. Yo como economista soy un tacaño orgulloso. Bueno, fíjate que depende de las personas cómo pueden valorar las cosas, lo material. Sin embargo, creo que el tiempo que uno puede invertir, eso no tiene precio. Y soy súper fan de estar en las comunidades, de estar ahí con la población salvadoreña. Creo que, pues, hacemos diferentes gestiones para poder compartir con la población. Y, pues, hasta el día de hoy nos ha funcionado. Desde el día cero hemos invertido ese tiempo de calidad y también de cantidad. Lejos de lo material, creo que, pues, no, no me considero... No se considera tacaña. Yo quiero hacer una pregunta, mira, porque veo que es bien estudiosa, vea. ¿Cuál era su posición en el colegio? ¿Cuál era el rol? Porque todos teníamos un rol. ¿Era la compañera de los plumones? ¿Era la compañera que no daba copias? ¿Quién era Dani en el colegio? Bueno, la verdad, interesante esa pregunta. Creo que nunca lo había compartido. Siempre me gustaba tener alguna posición de liderazgo dentro de la escuela o dentro del instituto. ¿La presidenta de salud? No, nunca era la presidenta, no llegabas ahí. La tesorera, la tesorera, pues. La tesorera. No, tampoco, pero sí influía como, miren, votemos por ella. Y siempre era alguien como de nuestro grupo, de amigas, como que ella sea la responsable. Y ella era la jefa de campaña. No, no, era la jefa de campaña. ¿De qué con ello salió, diputada? Bueno, yo estudié en el Instituto Nacional de San Bartolo, aquí en Ilopango. De ahí me gradué de bachillerato. Y la escuela, pues, por diferentes situaciones que nos mudábamos a cada rato, estudié en tres diferentes escuelas, Proyecto Santa Teresa, Escuela Cantón San Felipe, y después terminé en la Escuela Jorge Lardés, en San Martín. ¿Y usted vivió algo así dark? Porque en los institutos se viven cosas dark, algo dark así que era. Este es el barrio fino. No, lo peor, creo que en el Instituto Nacional de San Bartolo, la primera semana que nomás ingresamos, pues, asesinaron a un compañero en la puerta del instituto. Y creo que fue una situación muy difícil, sobre todo que estábamos como iniciando. Y es como ese miedo. Yo recuerdo que la primera semana, todos los compañeros lo que hicimos fue como, no era como un desfile, sino el acompañamiento. Y nos fuimos todos por una colonia a la vela de este compañero. Entonces, creo que fueron situaciones que marcaron y desde ahí que empezó también esa pasión por organizar. Aquella idea de que hay que cambiar el país, hay que hacer algo. Diputada, vaya, comprédenos, si no está acá, no está acá. Usted lleva comida a la asamblea eléctrica, lleva su loncherita, o pide comida. O pide, o pide. Y lo va a decir así, en pedido ya, porque ahora eso le saqueda prácticamente. Sí, sí, sí. No, bueno, yo pido, pido sobre todo. Muy raras veces he llevado algo preparado, o semi preparado. Porque, por el tiempo, más que todo, la organización. ¿Qué desayuna, por ejemplo? Yo vivo sola. Si es que desayuno, pues, mira, la verdad, este café está súper rico. Después, tal vez me pueda tomar un yogur, pero por la agenda que llevamos es bien complicado. Pero un par de pupusas, pues, no me caerían. Ah, pupusita. ¿Y tu pupusas cuál es la favorita? Ah, eso. ¿Vos qué sos, Tima Rojo? No, yo soy Tía Rosa. ¿Qué es lo que sos con Loroco? ¿Qué es lo que sos con Loroco? Ah, pero tiene gusto de señora. Porque el Loroco ya es de Maitre. Ya bienvenido a la Maitre. Diputada, bienvenido a la Maitre. Cuando ya pedí de cuchinito, ya pedí de... Ya pedí de ayote. Confer, confer. Ya pedí de Loroco, ya bienvenido a la Maitre. No, es que mi familia, bueno, mi familia siempre comen, por ejemplo, de ayote, de Loroco y de mora, creo yo. Ah, pues, bienvenida a la Maitre. A la Maitre es temprana. Bueno, tengo 29, pero no me siento de 29. ¿De cuánto años te sientes? Como unos 40. ¡Ah! ¿Y sientes que la asamblea ya ha envejecido? Sí, sí, sí. ¿En serio? Así que entró como chavita. Sí, yo soy una chava política y ahora soy una señora política. No, pero fíjate que creo que no tanto entrando a la política, sino que desde antes, por ejemplo, en la iglesia están los grupos de jóvenes, de señoritas, infantil y todo eso. Pero mi grupo favorito era el de las señoras. De verdad, es como el campamento, no me gustaba así tanto lo de los jóvenes. La verdad que quien tiene dos chambres es de las señoras también. Sino como tomarse el tecito, el cafecito y hablar cosas de la vida. Entonces, la verdad. El café, el café. ¿Le gusta el café con azúcar o sin azúcar? No, sin azúcar. Sin azúcar totalmente. ¿Pero así pesado? Sí, me gusta el capuchino. No, pero el café llega pesado, así como que horchata o ralito. No, como que horchata. Para que deje taquicardia. La leche, diputada. Leche entera, leche de lactosada, leche de almendra, leche de soya. ¿Cómo? ¿De qué team es? No, entre la de almendra y semidescremada. Fíjate que yo por la alergia tengo que beber así de almendra, pero no siente así rara de almendra. Yo no la paso si no es con seriado. Tiene que haber algo más en ella. Así sola es un poco. No, la verdad que creo que desde hace unos años atrás que la probé, la verdad que me quedo con esa. De la leche de almendra. De la leche de almendra. La diputada. Y vamos a entrar ya más o menos para ir conociendo un poco más de su vida. ¿A qué edad dio su primer beso? ¿A qué edad le robaron su primer beso, diputada? En un momento romántico. En un momento romántico. Romanticismo legislativo. No, miren, tengo que hacer memoria. El quesito así romántico va así que se acercó. El compañerito dijo Dania. ¿Se lo robaron? ¿O ya fue algo acordado? No, mutuo acuerdo. ¿Ya andaban saliendo? No, mutuo acuerdo, sí. Mutuo acuerdo. Cacherato, creo que tenía 17 años. Y todavía recuerda muchachos, sí, con un hombre. ¿Sabe qué ha sido de él? Sí, lo tengo en Facebook. Ah, no se acercaba a decir, ¿ahora qué diputada podemos volver a platicar? No, no, no. Diputada, ¿y usted en la niñez era Team Patineta, Team Patines o Team Bicicleta? Patines quizás por el lugar donde yo vivía, que eran demasiado gravas. No, no, no era posible. Pero ya jugando en un parque, bicicleta. Bicicleta, ajá, ok. Al inicio con llantitas atrás. Ajá, eso, ¿cuánto tiempo pasó con llantitas? Híjole, varios años. ¿Y alguna vez dejó ahí casi dos dientes por andar en bicicleta? Ah, probablemente, no recuerdo, tenía quizás unos seis, cinco años, pero probablemente sí. ¿Y esa fracturada, esa quebradura, zafadura? No, nunca, nunca. ¿Y operaciones graves? ¿Operaciones graves de la péndice, algo así, nada, no? No, gracias a eso. Solo la cirugía es probablemente de las cordales, eso sí creo que es lo fatal, lo peor, pero pues. A mí solo me han operado, bueno, de las amígdalas y los adenoides que ya no tengo, muy chiquitos me dan que están, y ahora de los farroles, babas. Diputado, vamos, hablemos de fútbol, porque a veces se cree que de repente las diputadas damas no le van al fútbol, pero, ¿a usted le gusta el fútbol? ¿Tiene algún equipo de preferencia en la Liga Nacional? No. No, la verdad no, no, no soy. No mucho. ¿Y afuera, y afuera? No. ¿Barcelona, Real Madrid? No. ¿Para el Mundial, a quién le iba? No. Mi esperanza era como venir así de blanco con Celeste, que era yo, y te dijeron, sí, estaba, me va, así que viene. No, yo apoyo, digamos, lo nacional, que eso creo que como ciudadanos tenemos, pues, que apoyar lo nuestro, pero no es como que he ido al estadio alguna vez a apoyar, nada. Nada. Nunca. ¿No fue al partido con Messi? No, no, no. Yo pensé que ahí andaba en el partido con Messi. ¿Cuántas horas duerme la diputada? Esa es una gran pregunta que la gente tiene aquí. El promedio, cuatro, cinco horas. ¿Y antes de ser diputada? Igual, no, igual, igual, igual. ¿Tiene tiempos libres? ¿Hay momentos libres? Sí, bueno, en estos momentos creo que, pues, para almorzar, la cena o después de la cena, ver las redes sociales, por ejemplo, no es tiempo libre, pero creo yo que no es un tiempo que... Y cuando está en el almuerzo pone algún tiktoker, pone a ver a Ricky ahí, o mira algo, mira alguna serie o algo, algún youtuber. Eso le voy a preguntar, ¿qué serie está viendo en Netflix o en cualquier plataforma de repente, en Amazon Prime, en Disney Plus? Bueno, hace poco, bueno, el fin de semana que tuve la oportunidad de estar en una iglesia en California, durante el vuelo, descargué la película La Sociedad de la Nieve, por ejemplo. Muy buena, muy buena, muy buena. Tuve la oportunidad, mientras llegaba a mi destino, de poder verla. La verdad es que casi no queda mucho tiempo y siento yo que si me pongo a ver una serie, la voy a querer terminar. Hay que determinarla. Y no, y si duermo cuatro horas, entonces imagínense, o sea, no. ¿Hay algún día que usted se toma para levantarse tarde? Actualmente no. Actualmente no. Por estar en campaña, pero fuera de campaña. La verdad... Domingo, sábado, no. No, los domingos, en algunas ocasiones, sin embargo, el trabajo que nosotros tenemos en la asamblea demanda 24-7. El territorio, correcto. No necesariamente está en mi agenda, ah, día domingo voy a descansar, sino que eventualmente puedo compartir un tiempo con familia, en la iglesia, por ejemplo, en la rutina. Por darles un ejemplo, me gusta los domingos, ya sea ir a la iglesia o si no viajo hasta San Martín y le digo a mi papá y a mi mamá, mire, háganme una sopita de pollo que es súper rica. Y llego a San Martín y ahí pues podemos compartir. ¿Tortilla tostada, diputada, o tortilla recién hecha? Tostada, tostada. ¿Con cuajada o no? Mil veces, sí, 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 sí. Es que es la buena. Es de las mías, tortillas tostadas. Pero tostada sí que rechine ya, o media tostada. No, sí, bien tostada, pero tampoco tan... Porque yo tengo un tío que dice, qué mala, dice. Qué mala. Tú le dices, qué mala, y si no te ves que mala, mejor no me traigas nada. Diputada, ¿usted es Team Splash o Team Loción? Ah, buena pregunta. No, pero tiene que ser ambas. Ambas. Sí, a mí me gustan ambas. Por ejemplo, tengo pues tanto perfume como Splash. Creo que funciona. ¿Y Splash de qué? ¿De qué olor? ¿De vainilla? Yo soy más de tonos frutales, siento yo más... No, de vainilla no me puede. Me va a contaminar ahí la sandía que nunca... Oye, que eso es como una bomba explosiva de Splash de vainilla. O sea, se recorre 100 metros cuadrados ahí. Y entonces, sí, que no puede. No, pero sí, 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 pero sí he utilizado, sí he utilizado. Hay pues tonos bastante dulces y no son... Bastante bailiesco. Artista favorito, diputada. ¿Cuál es su artista favorito? Bueno, me gusta bastante Ricardo Montaner. Llevarte a la cima del cielo. ¡Ah, Ricardo Montaner! Me gusta su música, por eso yo les decía que tengo 29, pero no estoy como tan actualizada. Ricardo Montaner, o sea, ¿qué es? Usted es romántica. Ricardo Montaner... Se considera una persona romántica. O sea que de Danny Flow no hablamos. De Bad Bunny no hablamos. No sabes quién es Danny Flow. Esos 29 años ahorita se acaban de sentir ofendidos. O sea que si hablamos de martillazo en el... No, no lo ubica. No, no, no. No. ¿Bad Bunny? Dariyaki. Sí he escuchado de Bad Bunny. Dariyaki sí también, lo he escuchado. ¿De la Cat? No. ¿La Yerimoa? No. 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 Después de aquí tiene la misión de Camino de Asombrea poner chupón de la Yerimoa. Por ejemplo, de Ricardo Montaner, sí tiene bastantes románticas, algunas que me gustan. Sin embargo, mi favorita se llama La Gloria de Dios, que él la canta con su hija, Evaluna. Y es como mi favorita, como mi himno. Un regalo perfecto, ya la que la veo que es así un poco romántica. Un regalo perfecto para el 14 de febrero para usted. ¿Cuál sería? ¿Es Sting Rosas o Sting Chocolates? Yo te iba a decir un libro. Mira. Ey, no salió hipster. Pero me gustan las rosas. Le gustan las rosas. Ey, pero ya que dijo la Dos Montaner, ¿nunca ha visto la serie Dos Montaner? Ay, yo la he querido ver, pero no tengo la membresía, creo que es de Disney. Ah, pues eso que es el regalo de el 14 de febrero. ¡Vaya! Una membresía Disney. O más romántico que la pirate y se las lleven en unos CDs así piratas. Claro, no, ya no hay DVD. Ya no hay DVD, ya no. Y que diga, bueno diputada, aquí está con una rosa de a Dos Montaner. Bueno, diputada. Tú ya la viste, tú ya la viste. No, empecé a ver como el trailer porque yo no entendí este desorden de quién era Camilo y qué tenía que ver Camilo con los Montaner. Y entonces mi novia me explicó que aquí, que allá, que quiénes eran los buenos y resulta que ese caso es famoso porque solo hijos famosos tienen y así. Y entonces ya me medio explicó y vi ahí el trailer, pero no, ya, no la viste. Yo no soy bueno viendo series, no tengo la atención. O sea, ya puedo ver un capítulo y después ya me quiero, me quiero, quiero hacer otra cosa. Bueno, hay varias preguntas, diputada, vamos a ir escuchando más o menos porque la gente está por acá queriendo preguntarle diferentes cosas, ¿verdad? De su vida. Escuchame, hola. Mira, mi Fercho, pregúntale ahí a la señora, señorita diputada, si ha pasado algún día sin que se bañe o si algún día por X razón le ha agarrado la tarde y va para una reunión, si ha llegado sin bañarse, pregúntale. Excelente pregunta, excelente pregunta. Fíjate que no, la verdad es que no, sin embargo, por ejemplo, las mujeres, verdad, que ya esto es cosa de mujeres, que con el tema del cabello, que siempre, bueno, antes, todos los días, todos los días me lavaba el cabello, sin embargo, la chica que me ayuda, que de hecho fue mi compañera en el instituto y ahora pues ella tiene un emprendimiento y ella es la que me ha ayudado muchísimo con mi cabello. Hay falta mucho que mejorar, pero ahí voy. Y me dijo que no me lo esté lavando todos los días, entonces eso me ha facilitado también la rutina ciertos días, que no necesariamente me tengo que lavar el cabello porque eso toma muchísimo tiempo. Entonces, otra de las cosas que he aplicado, por ejemplo, es un dry shampoo, un shampoo seco, eso me ha ayudado muchísimo. Ah, para los días de emergencia. Me ha facilitado la vida porque el cabello pues ya se ve como que nada ha pasado. Hasta que me casé en el año 2022, yo tenía esa idea de que las mujeres se lavaban el cabello todos los días. Y hasta que mi esposa me explicó, está, no me decía, no puedo, está loco, me decía. Porque, vaya, cuando ella me dice, hoy me toca lavarme el cabello, sé que es por lo menos hora, hora y media esperándola. Sí, es que. Por todo lo que se deben de echar, o sea, y ella me explicó. Un día sí, un día no. Un día sí, no, no, no. Pero, por lo menos, mi esposa es cada tres días. No sé si de repente por ahí estará más o menos la media. Hay más audios por acá. Hola, hola. Fercho, Fercho, a las siete que va a llegar esta señora diputada, lastimosamente yo ya voy a estar trabajando. Ya no le voy a poder hacer una pregunta que se la quería hacer, Fercho, pero en lo personal, Fercho, te doy esa misión que le hagas esa pregunta a la diputada. Bueno, dicen, las malas lenguas por ahí, que el día lunes va a ser asueto. No sé qué tan cierto será. Es cierto, había escuchado también eso, diputada, nos puede adelantar. No, no. No, no va a haber asueto. No, no tengo. Vaya a trabajar. No había nada confirmado. Le va a tocar trabajar, amigo. No, es una propuesta todavía. Así que vaya listando las cositas. Y porque el lunes va a trabajar. Sí, y me vaya a las cuatro de la mañana, aunque le haya tocado tocar cuidar a J. No, 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 eso quiere decir. No, en caso suceda, pues se va a anunciar, pero hasta el momento no. Hasta el momento no. Vete que me quedé picado yo con la pregunta anterior, pero antes de ser diputada, ¿cuántos días pasó sin bañarse? No, no, no. Nunca. No, alguna traición a la patria. Lo que sucede es que mi papá y mi mamá, por ejemplo, son sumamente estrictos con el tema de limpieza, con el tema de aseo, entonces siento que yo toda la vida he estado en ese tipo de cultura y, por ejemplo, yo soy la mayor de tres, mi hermano de en medio era el que más le costaba, como las reglas de la casa y que no, y que todos los días. Y con él sí, mi papá batalló, pero yo la verdad en ese sentido sí. Ah, es una pregunta, ¿era rebelde con su papá? Fíjate que rebelde en el tono de que probablemente lo podemos tomar como rebeldía de no estar de acuerdo 100% con las cosas. Sin embargo, pues también, por lo menos mis papás experimentaron conmigo, yo fui la primera. Cosas que, por ejemplo, de las que a mí me castigaron. Una vez, pues yo era la responsable de ir a dejar y atraer a mis hermanos al kinder. Una vez se me olvidó ir a traer a mi hermana. Un momentazo. Y mis papás llegaron como a las ocho de la noche a la casa y es como yo era la adulta responsable de 12 años. Y eran las ocho de la noche y su hermano se había en el kinder. Sí, a mí se me olvidó, o sea, mi papá y mi mamá llegan como, y Alejandra, ¿dónde está? Que es mi hermana menor. Y yo, ¡ay! No le puedo decir. ¡Excelente pregunta! ¡Excelente pregunta! ¡No, ya voy! ¡Ya voy para ella! O sea, de verdad fue, yo me sentí súper mal, pues era mi hermanita también. Y ya ellos fueron, la buscaron, preguntaron. ¿Ya dónde estaba? Se la había llevado la directora del kinder para su casa. Y vivía cerca, relativamente cerca del kinder. Y su hermana cuando lo vio, ¿qué dijo? No, ella es súper, mi hermana es súper light, súper tranquila. Entonces ella estaba y estaba bien chiquita, entonces, pues no trascendió a más. Pero probablemente de rebelde, quizás, no sé si esa es la palabra, pero quizás no 100% de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, mi papá no quería que yo estuviera relaciones internacionales. Es como siempre, te tratan de influir. ¿Qué quería que estuviera a sus papás? ¿Administración o algo así? Sí, administración, algo que tenga que ver como con contaduría. ¿Qué es lo que piden los papás, vean? Ajá, muy cómoda. La conta, yo la dije. Hay varias preguntas por acá. Como buen economista, odiamos contaduría. Odiamos la contaduría horrible. ¡Hola! El tema sería, Fernando, con nosotros que andamos en Uber, que en su momento dijeron que se iba a legalizar y hasta el día de hoy, pues, creo que ha bajado un poco el acoso policial hacia nosotros, pero siempre lo hay, vean, en algunos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tanta facilidad habrá que el gobierno podrían crear una AP? O sea, como Uber, pero que fuera del local, vean, salvadoreña. Y la comisión, obviamente, pues, le quedará al Estado. Contribuidamos al Estado y podríamos andar circulando libremente. Esa fuera mi consulta, que ese lo iba a hacer al diputado, pero andaba trabajando, vean, y no puedo andar en el teléfono cuando estoy en viaje. Ok, diputada, ahí le hicieron una pregunta, creo que aquí ya tiene que haber un poco de política, ¿verdad? ¿Hay alguna propuesta, hay alguna iniciativa más adelante para que estas plataformas ya sean legales? Falta muchísimas cosas por hacer y la verdad me llevo su propuesta, muy, muy, muy acertado y, pues, lo vamos a tener en cuenta en lo que nos queda de tiempo. Así que, ahí ya vamos a tener el archivo transporte, ¿verdad? Ah, el archivo transporte. El archivo transporte, el archivo transporte. Sí, no, está muy buena la propuesta. Gracias. El archivo transporte, ¿verdad? Bueno, señoras y señores, diputada, otra pregunta que de repente a mí se me ocurre, ¿a dónde comen los diputados en la asamblea? ¿Hay algún comedorcito ahí donde se reúnen para comer los diputados? ¿O come usted de repente en su oficina? O también se puede sacar el topper ahí en el curul. Ajá, en el curul. Así como un desayuno típico, un topper con huevo, frijol, así de con oloromba. No, bueno, dentro del salón azul, todo el acto de una plenaria es un acto solemne, pues, requiere su protocolo y no es bueno. ¿Está prohibido? Pues, no sé si realmente prohibido tal cual, pero es un acto solemne que se respeta su protocolo y, pues, a lo mucho, pues, tenemos ahí un café, algún jugo, agua, alguna galletita, semillas, por ejemplo, porque hay jornadas que sí sabemos la hora de entrada, pero no de salida. Entonces, quizás el día de plenaria no es, per se, una rutina que a las 12 es el almuerzo y hay que estar a la 1 en la cafetería o a las 12. Entonces, hay cafeterías, sin embargo, no, como yo les decía, no soy la que acostumbro a andar toppers por el tema del tiempo, que debo estar preparando eso en mi casa. Pero sí, yo almuerzo, por ejemplo, en mi oficina con invitados que a veces nos visitan en la Asamblea Legislativa, nuestra diáspora. En algunas ocasiones hemos podido compartir ese almuerzo y siempre lo más casual es que yo pida comida por la aplicación porque no tengo como un horario establecido o fijo en el cual yo puedo salir a almorzar. Igual compartimos con otros compañeros diputados y ahí tenemos, pues, en alguna oficina de algunos de nosotros que compartimos el almuerzo. Por practicidad, vea, o sea, yo pensaba que llegaban como, todos tenemos un chero, un fit, vea, seguramente va a haber un diputado fit. Yo tengo dos. Ha pescado, que abre la lata de sardina, así, en plena, a media plenaria, abre la lata de sardina y saque el galón de agua. ¿Quién es un fit? ¿Quién es un fit de nuevas ideas? No, si es la plenaria que come así, pero sí tienen su dieta. Ajá, anda en su latita de sardina. ¿Quién es un fit? Mastas de proteína, Lorena Fuentes, de Santa Ana. Es fit, sí, sí. Sí, 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 o sea, ella tiene una rutina súper establecida. Ella anda su galón de agua. Sí, súper establecida desde las cinco de la mañana, si no me equivoco, ya haciendo ejercicio. O sea, es una mujer, guau. ¿Ecuacería? Sí, también el otro diputado es Raúl Chamagua, que es de Sun Sonate, súper, súper fit. También su rutina, o sea, y bastante disciplina, la verdad. Fui pechuga de pollo con arroz blanco toda la semana. Sí, sin arroz, sin carbohidratos, ni nada. No, porque a veces hay que poner en energía, porque es que lo que pasa es que uno que es gordo, sedentario, no puede comer arroz, es un cáncer para uno. Pero los que ocho los fit sí les ayudan, porque se agarran pobres. ¿Alguna vez le ha dado sueño ahí en plena plenaria que ha hecho que de repente están hablando aquello, 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 y que hagan la guaja y siguen hablando y les ha dado sueño? Sí, mira, sobre todo discursos que llevan como más de una hora y nada de contenido, nada bueno, solamente ataques, cosas que nada que ver, y que ya a veces son las once, doce de la noche y seguimos en algún tema. Entonces, lo que yo hago es, yo te digo, las primeras veces de las plenarias, dos mil veintiuno, yo me tuve como que acostumbrar al ritmo de una plenaria. Yo recuerdo que el uno de mayo de dos mil veintiuno, la plenaria la iniciamos tipo ocho de la mañana, que estábamos ya reunidos, y terminó al día siguiente cuatro de la mañana, por ejemplo. La segunda, muy similar, y así sucesivamente, muchas que han tenido, pues, bastante similitud con ese día, y lo que yo hago es, pues, tomar bastante, bastante, bastante café. O sea, de verdad, no te puedo decir el promedio, porque es bastante, bastante, bastante. Ahí está, mira, este es las tuyas, Fernando, porque vos, vos sin café. Este, este, por ejemplo, diputado, usted lo ve aquí, este ya es el quinto. Sí, yo soy loca café también. No, pero usted debería de ir con el psicólogo, amigo, porque... O con el neurólogo, o algo ahí, porque ya necesita. Mira, mira que loco, vea, porque, bueno, a veces uno, uno no, no se da cuenta como lo exigente que puede ser el trabajo de, de, de la, de la asamblea, y la gente quizás habla porque, bueno, no es un secreto para nadie, vea, que los sueldos son buenos sueldos, entonces, pero el trabajo recio, o sea, trabaja, o sea, le entregan la vida. Yo he conocido un par de diputados en mi vida, y todas las personas, yo, o sea, lejos de que decir, lo dice por la entrevista, y lo digo de diferentes partidos, he conocido varios diputados, y todos, es, todo su día es eso. No es nada más, o sea, tienen que andar, si no es una cosa, es otra. Te absorbe. Y si no es, y si no es, y si no es la asamblea, es el partido, y si no es el partido es esto, y si no, y si, y que la gente te está pidiendo ayuda, y que la gente cree que sos como, como, como un mesías, vea, o sea, te ve y te dice, y mira, eso, solvente mes, aunque no sea ni siquiera tu labor. Y, pero ahora, ahora yo me hago cuenta, bueno, más que todo, en el caso de los diputados de Nuevas Ideas, que son, básicamente para la gente, son rockstars, o sea, la gente ve, y es como, el diputado viene ahí, vea, le han pedido autógrafo en una de esas, así como. Bueno, la verdad. Rockstars que ya han llegado a suceder en una comunidad. La población es bastante agradecida con todo el trabajo que nosotros hacemos, creo que ellos están muy conscientes de cómo cambió la política, como era antes, que eran los diputados totalmente inalcanzables, y creo que se debe más que todo a eso. No sé si es la palabra correcta, Rockstar, pero sí, ellos tienen acceso, acceso a sus diputados, que antes era impensable que un diputado visitara una comunidad que estuviera ahí comiendo con la gente en las comunidades, y ahora pues eso es lo más común. Se lo voy a decir, que viniera aquí a la radio a hablar, a hablar de lo que estamos hablando, porque no estamos hablando de política acá, vea, sino que de cosas de la vida, de la vida, de la acceder, ajá, de la acceder. Pero yo me refería a, no tanto su actitud, no ustedes con actitud de Rockstar, sino que independientemente la gente de los ve y dice, hey, yo me imagino que más de algunos dicen, mira, diputada, ni a ver, qué onda. O sea, yo creo que la gente. Yo ya pasaba un momento así como que hice. Que regresó, regresó el respeto y la admiración hacia la Asamblea Legislativa, que se había perdido en su momento, diputada. Por ahí creo que va. Ahora, le hago una pregunta, diputada. Cafés. Y acá lo puede decir sin ningún problema. ¿Cuál es su café favorito? Donde le escriben el nombre, el colombiano aquel del sombrerito. ¿Cuál es su café favorito? Su cafetería. Ajá, cabal. Que usted va y dice, no, aquí tiene que ser. Ah, ahorita me estoy tratando de recordar. Sí tengo uno. Ajá. Tengo una tarjetita. ¿Cómo se llama? Ah, pues es local. ¿Por dónde queda? Sí, ¿por dónde queda? Es como una truck que está acá por la escalón. Que no es. Ah, se llama, que está. Es de los emprendedores. Al final de la Padres Aguilar, al final de la Padres Aguilar. Ajá, por ahí está. Sí, se llama Crafter, Crafter Coffee, se llama Crafter Coffee. Y es buenote. Sí, es buen café, es buen café. Es de UCA. Sí, es buen café. Es bien rico, el cappuccino, por ejemplo, y también el café americano es bastante, bastante bueno. Ok. Mira, el local, el consumo local. No, sí, consumo local. Consume local con Daniel González. Bueno, diputada, primero que nada agradecerle porque hemos conocido más de su vida, ¿verdad? Muchas gracias por acceder también acá a venir con nosotros al pueblo 101.3. Y dejamos entonces ya el espacio para que usted pide el voto. Diputada, estamos todavía en el tiempo donde se puede pedir el voto y que le cuente a la gente cómo votar por usted. Hay varios hermanos lejanos también que nos escuchan para que usted aproveche este tiempo para pedir el voto, ¿verdad? Y que hable de las nuevas ideas, ¿verdad?, que traen ustedes. Claro, bueno, creo que en este paso por la Asamblea Legislativa ya dos años y medio hemos cumplido a la población salvadoreña. Nos hemos encargado de hacer justicia financiera también y de dejar ese legado. Creo que también le hemos cumplido nuestra diáspora y muestra de ello es que ellos ya están votando desde el exterior. Y el 4 de febrero vamos a marcar un paso muy importante en la historia de nuestro país. Va a ser prácticamente un nuevo capítulo que va a incluir los nombres de todas aquellas personas que están en estos momentos haciendo historia, votando desde el exterior. El 4 de febrero me pueden encontrar en la casilla número 8 de Diputados por San Salvador, en la papeleta amarilla. Creo que la audiencia de acá son bastante jóvenes. Creo que en nuestras manos también nosotros está poder definir el futuro de nuestro país. Créanme, faltan pues muchísimas cosas todavía que resolver. No podemos cambiar todo el país de un día para otro, pero en estos dos años que el presidente ha tenido diputados, hemos estado siempre ahí. Más de 900 decretos aprobados y lejos de la cantidad ha sido la calidad de los decretos que nosotros hemos aprobado, de las leyes que han sido altamente consultadas con la gente. Entonces creo que sí podemos ver un antes y un después en la política de nuevas ideas y pues esperamos ahí su apoyo a nuestra candidatura, a la reelección también de nuestro presidente y obviamente a sus diputados. Ok, excelente. Se me quedó una pregunta, diputada. ¿Usted es team mecánico o team automático en el carro? Ah, no, automático. Automático. Es que eso ya, es que, ya entró el A-Mai 3, pero no tanto A-Mai 3. Ya firma el A-Mai 3. Ya no viene. Yo que ando en ese modo ahorita de cambiar carro, ya no viene. No, es que es más fácil, viejo, la comodidad. Sí, estoy decepcionado. Solo ves, así dirás, y ahí va, ahí va, ya nada de ver. Y ahí va, ya nada de ver. Bueno, diputada, muchas gracias, diputada, por acceder, ¿verdad?, a esta entrevista. Y, pues bueno, quedan abiertas las puertas de plus para más adelante también cuando quiera venir. Con mucho gusto platicamos, ¿verdad? Gracias, chicos, de verdad me han hecho sentir en casa, en familia. Así que saludos también con toda nuestra audiencia y un placer. Me pueden seguir también en mis redes sociales como Dania González y vamos a estar compartiendo todo nuestro trabajo. Así que un saludo y bendiciones. No, pero mira, que no, que no, que no diga que decimos sentir en familia, porque nosotros seríamos como familia disfuncional, vea, una audiencia. Familia de enfermitos, para decir, no, 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 que no diga. No, 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 no. Debo dos hermanitos loquitos. Ay, ahí me sentí en familia, pero en familia de locos, vea. De familia de locos, vea. Yo lo veo decente. Yo lo veo. Yo lo veo. Bueno. No, qué buen trip. Gracias, de verdad, por acceder, porque realmente no todos los políticos acceden a venir aquí. Y más nosotros que hablamos, hablamos puras locuras, la verdad. Entonces, gracias por venir y pues dirigirse a este segmento de la población que, como dijo, son jóvenes, jóvenes reguetoneros en su mayoría. Entonces, gracias, gracias por venir. Algo que querás decir, Fernando. No, agradecerle, diputada. Y pues, qué bueno que usted fue la segunda que aceptó el reto. Mañana vamos a ver quién acepta el reto. Hay varios de que no se atreven, nos tienen miedo, así que hay que preguntarme, a qué no, pero nosotros tratamos de ser respetuosos. De chillar, ya no, de chillar. Sí, tranquilo, es sin política, sin nada. Bueno, diputada, gracias. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo.